Hola amigos de Prima y Perú 3, estamos aquí en las instalaciones de Pachacamac para Luz de Luna 2 que ya está próximo a estrenarse y estamos con la espectacular Regia Ella, Lali Hoy, suelta que me ha reído. Hola Karencita, ¿cómo estás? Un lindo reencuentro ya después de dos años de pandemia. Yo emocionadísima, la verdad no puedo creer, nos hemos dejado ver tanto tiempo, ha sido muy 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 gratificante volver a ver a la prensa, a los amigos de la prensa, tantos años que nos conocemos fue. Así que estoy feliz. Ya se necesitaba esto, el contacto realmente, pero tu hermana no has parado ni en pandemia. Bueno, ahí hemos estado chameando y tuve la suerte de estar en la otra orilla también con el bar y ahora regresó pues con Luz de Luna 2. Un nuevo lujo, un nuevo personaje, ¿qué le depara ahora el personaje de Lali Hoy Z? No puedo contar mucho, solo que se llama Patricia y que está vinculada a los de Sousa. Yo tengo un tatillo por ahí que me han contado que vas a ser pareja del personaje de José Luis Ruiz. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Qué cosa! ¡Confirmado! No, nada de confirmado, nada de confirmado, acá no se confirma nada, acá el misterio. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasará por ahí? No lo sabemos cómo va a ir a dar su personaje. No sé que le cambió la vida a los de Sousa, nada más puedo decir. ¿Qué afirma de la familia de Sousa? Bueno, que son un poco malosos. Y a Lali, esto es como Lali opinión personal ¿Te gustaría ser malosa en esta oportunidad? Claro, a mí siempre me gusta ser, a mí de verdad me gusta ser mala Porque me permite hacer las cosas que en la vida real no hago Entonces eso es lo que me gusta de la maldad, solo de la maldad ¿Qué dirías a tu personaje? Hermana, dale de alma, ahí Ay por Dios, yo con eso me diguiste todo Así que Lali, por favor invita a todos tus amigos de Premium Pero usted ve a que vea la novela Bueno que sí amigos de Premium TV, soy Lali hoy suerte Los invito a este miércoles 25 de mayo a las 9 y media de la noche A que sintonicen América Televisión para ver Luz de Luna 2 No se la pierdan